Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Maasine Meravet se despidió de Senktorum. Maasine Meravet, uno de los nombres notables del mundo de la televisión turca, sorprendió a sus fans con su decisión de abandonar la serie de televisión en la que participa desde hace mucho tiempo. La despedida del famoso actor, del que desde hace un tiempo se rumorea que abandonara la serie, se concretó recientemente. Meravet fue vista despidiéndose de su pareja Senktorum, oficializando esta separación. La decisión de Maasine Meravet de abandonar la serie, en la que actuó con éxito, fue recibida con sorpresa tanto por el equipo del set como por sus fans. El actor, que se dice que decidió continuar su carrera en otros proyectos, interpretaba a uno de los personajes importantes de la serie, y su salida parece afectar el transcurso de la serie. El día que se concretaba la separación de Meravet, las cámaras captaron los momentos en los que se despidió de su compañero de serie, Senktorum, antes de abandonar el set. El sincero abrazo y despedida de la pareja reveló el vínculo emocional de haber trabajado juntos durante mucho tiempo. Estos momentos causaron un gran impacto en las redes sociales en poco tiempo. Las imágenes de Meravet y Torun despidiéndose rápidamente se difundieron en las redes sociales. Especialmente los fanáticos compartieron estos emotivos momentos, y dejaron mensajes elogiosos sobre la armonía del duo en la serie. Si bien muchos espectadores describen esta despedida como el fin de una era, se preguntan si el dúo volverá a unirse en otro proyecto. Maasine Meravet, cuya salida de la serie se ha concretado, rompió su silencio y emitió una declaración. El famoso actor afirmó que quería abrir una nueva página en su carrera y por eso abandonó el proyecto. Meravet dijo, esta serie me ha aportado mucho, pero ahora es el momento de emprender un nuevo viaje, y agradeció a sus fans por su apoyo. Tras la marcha de Maasine Meravet, Senktorum también se pronunció y apoyó a su ex socio. Torun dijo, fue un gran placer trabajar con Maasine. Decimos buenos recuerdos con él. Espero que su camino esté despejado, dijo. Esta declaración fue considerada sincera y sentida por los fanáticos. La salida de Maasine Meravet de la serie parece provocar cambios significativos en el transcurso de la serie. Es una cuestión de curiosidad cómo terminará la historia del personaje interpretado por Meravet o si un nuevo personaje lo sustituirá. También se discute cómo manejarán los guionistas esta separación, y cómo afectará los ratings de la serie. Se dice que los productores están buscando un nuevo papel protagonista tras la marcha de Meravet. Se informa que se han mantenido reuniones con algunos nombres famosos, pero aún no se ha llegado a ninguna conclusión. Los fans de la serie sienten gran curiosidad por saber quién será el nuevo socio de Senktorum. Meravet y Torun se ganaron la admiración del público por su armonía en la serie. La energía entre los dos fue vista como uno de los aspectos más fuertes de la serie. ¿Cómo afectará la alteración de esta armonía al futuro de la serie? Es ya un gran interrogante. Los espectadores esperan ansiosamente ver cómo se llenará este vacío. La marcha de Maasine Meravet provocó una gran tristeza entre el personal del set. El actor se despidió de sus compañeros, con quienes trabajó durante largas horas, y vivió emotivos momentos en el set. Sus compañeros afirmaron que Meravet jugó un papel importante en el set con su profesionalismo y alegría, y que fue un gran privilegio trabajar con él. Se dice que tras la marcha de Meravet se realizarán cambios importantes en el guión de la serie. Los guionistas están discutiendo si eliminarán al influyente personaje del actor en la serie o darán una nueva dirección a la historia. Algunas fuentes apuntan a que puede haber cambios en el tono de la serie. La productora emitió un comunicado sobre la partida de Maasine Meravet y agradeció al actor. Los funcionarios de la empresa dijeron, Maasine hizo grandes contribuciones a nuestra serie. Fue un privilegio para nosotros trabajar con él. Le deseamos éxito en sus proyectos futuros, dijo, añadiendo que se separó amistosamente del actor. Después de que Maasine Meravet dejó la serie, los fanáticos comenzaron a esperar ansiosamente su próximo proyecto. Se afirma que el famoso actor está en conversaciones con algunos productores para nuevos proyectos. Se rumorea que regresará a las pantallas con una serie que se presentará especialmente en plataformas digitales. La noticia de la separación de Meravet tuvo amplia repercusión en las redes sociales. Si bien los fanáticos colmaron de mensajes de apoyo al actor, manifestaron que creían que lograría nuevos éxitos en su carrera. El hashtag Gato Maasine Meravet entró rápidamente en la lista de tendencias, y mostró una vez más el amor por el jugador. Con la salida de Maasine Meravet, se dice que algunos nombres sorpresas se sumarán al elenco de la nueva temporada de la serie. Se dice que los productores están en conversaciones con nombres importantes para refrescar la serie y atraer nuevas audiencias. Este movimiento podría ser fundamental para el futuro de la serie. Senk Torun es admirado desde hace mucho tiempo por su papel en la serie. Sin embargo, tras la marcha de su socio Maasine Meravet, es motivo de curiosidad cómo se moldeará el carácter de Torun. Se espera con gran curiosidad cómo se adaptará a Torun con una nueva pareja, y cómo continuará la historia de su personaje. La exitosa colaboración de Maasine Meravet y Senk Torun en la pantalla puso de relieve la posibilidad de que pudieran unirse en otros proyectos en el futuro. Si el dúo se reencontrará en un proyecto se ha convertido en un tema del que se habla con frecuencia entre sus fans. Muchos fans quieren verlos juntos de nuevo. Aunque hubo tristeza en el set de la serie por un tiempo después de la partida de Maasine Meravet, el equipo de producción entró gradualmente en un proceso de normalización. Se informó que el rodaje de la serie continuará desde donde lo dejó, con la búsqueda de nuevos actores y cambios en el guión. La marcha de Maasine Meravet puede cambiar completamente la dinámica de la serie. La nueva dirección de la serie revelará qué tipo de atmósfera se creará en ausencia del actor, y cómo se dará forma a la historia. Los espectadores esperan ansiosamente esta nueva era. La salida de Maasine Meravet de la serie se considera el final de una era no sólo para el equipo de la serie sino también para el público. El famoso actor dejó una gran huella con su actuación, y creo que su ausencia será uno de los factores más importantes que marcarán el futuro de la serie. Comparte tus pensamientos conmigo también. Adiós. La salida de Maasine Meravet. La salida de Maasine Meravet.